Señoras y señores, en el capítulo anoche de Juegos de Poder... ¿Qué pasó? ¿Qué cuentan? ¿Van a un ratito? De verdad que yo no me podía quedar dormido. Estaba a punto y de repente hay una escena que es tremendamente... Fuerte. Fuera, fuerte, impactante. Que es cuando Armando efectivamente va y se toma venganza, encuentran a Claudio y ahí hay un episodio bastante... Armando no, po. Perdón, Armando era... Armando Quiroga. Armando Quiroga. Ha conocido como Álvaro Rubol. De esa época venía plata en los armazones Quiroga. Exacto. El personaje de Álvaro, ¿cómo se llama? Mariano Beltrán. Mariano Beltrán. Ya, Mariano Beltrán. Y ahí fue donde quedaron amoreciados. Zapoteando en la clorinda. Y Claudio, tú dices que no, que ella... Finalmente que tú no eres el responsable, pero se descubre tu pasado lúgubre. Como un abusador. Desde muy temprano. Estigmatizando al personaje. No, eso es lo que se vio ayer. Mire, yo como actor tengo que defender el personaje. Pero aquí vamos a defender el personaje. Es indefendible tu personaje. No, es que te lo que... ¡Vin y tú! Incluso a gusto descubre cosas tuyas también, leyendo... Recuerda. Sí, oye... Bueno, sí, en realidad es bien indefendible. Es un tipo enfermo, un tipo que trata de... De cómo se llama, de justificarse, cosas que son realmente injustificables. Pero también tiene cierto grado de... De... ¿Cómo llamarlo? El tipo también se sintió acorralado. Nunca fue muy bien recibido en esa familia. Y cuando los tipos se meten en una maraña así, no tenés cómo salir. Pero hay una cosa con el poder también. Hay una cosa con el poder, porque... Con el abuso del poder. Está el tema del abuso sexual y el abuso de poder. Porque finalmente esto que te lo pregunta tu hijo ayer en la clínica, tú le dices, sí, hay algo más de lo que te tengas que arrepentir. He tenido un par de relaciones con alumnas. Qué feo. Ahí también hay algo de abuso de poder, ¿o no? Claramente. Es el abuso del poder. O sea, cuando una persona que está dentro de una escala de autoridad superior al resto y sobre esa base se aprovecha del que está más abajo, el que no le... Es más difícil decir que no, o de una situación de vulnerabilidad. O la excesión de vulnerabilidad. Y manipula. Sí, pero aquí hay un hecho bien puntual desde el punto de vista de la actuación. Porque hoy día el tema del abuso se abrió, es un tema donde se discute, afortunadamente se están develando casos y algunos que son bastante dramáticos, bueno, no son todos en realidad. Es un desafío para un actor tomar un personaje como este, me imagino, y después te lo pregunto a también Augusto, que también ha sido un desafío de tu personaje. En el caso tuyo, Claudio, ¿cómo tomas este trabajo de develar y además de interpretar a un abusador? Sí, es un desafío, pero es un desafío hacerlo creíble. Exactamente. Porque uno tiende a estigmatizar y decir, este es malo, entonces ya tú le ponés cara de malo, le ponés voz de malo, y mientras más el tipo sea normal es mejor, es más siniestro de alguna manera. ¿Y cómo hiciste para desarrollar el personaje? Hacer el tipo lo más simpático posible, lo más asequiblemente posible para la gente, cosa de que cuando se develara la verdadera cara, este gallo fuera mucho más fuerte. Porque además es lo que sucede en la realidad. Y se produce una contradicción entre lo que tú sientes con respecto a esa persona, porque hay una doble cara entre una sensación. O sea, el pedófilo o el abusador sexual no anda por la calle con un rótulo que dice yo soy abusador sexual. Al contrario. Entonces ha pasado en la vida real, o sea, tú, cuando se empieza a hablar de abusos sexuales, por ejemplo, en la iglesia, tú decís, pero... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, y muchos años. Pero ¿cómo? Sí, porque además el malo hace cosas buenas, porque yo decía que qué potente está teleserie en donde hay personajes que realmente hacen cosas malas. En tu caso tú vas como por este doble camino, ¿verdad? Como pareciendo de lo más normal, de familia. Como un tipo de buena chon, buena gente. Pero por debajo, como a diferencia de tu personaje, Augusto, porque es como más... Te muestras con la cara de la maldad. Lo tuyo es más oculto. Entonces ese juego que se va produciendo en la teleserie yo creo que es lo que decía el José, que uno como que se atrapa y es sumamente atractivo, porque no es una sola historia de la maldad. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo interesante. Las personas tenemos varias capas. Y si tú haces los personajes con una sola capa, quedan poco creíbles. Entonces uno tiene que tratar de hacerlo con la mayor cantidad de capas posible. ¿Sabes lo que pasa? Que ayer, yo creo que lo que tiene interesante la teleserie, es que efectivamente ayer cuando la detective se encuentra con el personaje de Augusto en la clínica que iba a ver a su papá, y ella le dice, está acusado por eso, ella le contesta, ahora entiendo todo, de tal palo tal astilla. En el fondo tú heredaste, supuestamente, todas las malas prácticas de tu papá. Claro, pero tampoco es así. Tampoco es así, claro. La gente tiene que... Aunque ya se sabe. Ya se sabe, ¿no? Que biológicamente él no es tu papá. Él no es mi papá. Pero de alguna manera, te educó... Pero hay otro dato ahí, me quiero detener en eso, porque cuando se sabe, tu mamá te cuenta esto, tú haces un pequeño paro y recuerdas tu infancia. Claro. Entonces, ahí me quiero detener, cómo también este padre te marca y cómo el abuso también pasó por este hijo. Sí, a ver, yo creo que también es importante para la teleserie tocar los temas tan cercanos, o este tipo de temas tan cercanos como dentro de una familia. O sea, que así es en la vida real y puede sonar un poco fuerte o puede haberse mostrado un poco fuerte incluso en la escena donde Claudio está con el niño y le toca la pierna, que incluso es un niño que lo estaba pasando bien, o sea, no estaban los papás ahí en el set, no hay ningún problema, pero es importante llegar a esos puntos para que también la gente entienda y lo vea de esa manera. O sea, que el abusador no está lejos, puede estar mucho más cerca de lo que crees. La mayoría de las veces está mucho más cerca de lo que no crees. Entonces, claro, es un tema que también se está tocando y se está hablando mucho hoy en día. Y mi personaje, como muchas personas, también lo bloqueó por toda su vida y no quiso recordarlo y no quiso hablar del tema nunca más y así mismo lo olvidó. Es que, Gusto, sin querer cortificar un poco a tu personaje que a veces es súper cruel y malo, bueno, todo arrastra en una historia de vida y ahora uno empieza a entender muchas veces, claro, cómo tú viviste una infancia traumática, una adolescencia compleja y esos matices evidentemente que influyeron en tu manera de hacer hoy por hoy en la televisión. Sí, obvio. Y fue algo que hablamos el primer día que leímos del personaje con el director, con el Pato González. Decíamos, bueno, este guán se proyecta ser alguien malo, pero tiene una historia. O sea, a este le han pasado estas cosas, estas cosas y estas cosas y de alguna manera u otra, independiente de las cosas que haga, que tampoco tiene justificación, la gente puede llegar a empatizar con él de alguna forma. Ahora, Benjamín Bennett, que es muy malo, tiene una cara de bueno, yo creo que eso también le juega muy a favor a tu personaje. La gente puede hacer la distinción, porque yo creo que la gente, la audiencia, se involucra mucho con esta historia. ¿Te ha tocado recibir buenos y malos comentarios? ¿Tienes comentarios así como atacándote por el personaje que estáis haciendo? Sí, o sea, me han tocado de todo. La gente, la verdad que se involucra harto y obviamente muchos me están odiando, pero también les pasa lo mismo, como, sí, te odio, pero, o sea, el personaje es así, por esto. O sea, también, a nadie le cuenta que... A mí me gustaría decir una... Yo conocí a Gusto ahora en esta teleserie. Lo había visto en otras teleseries, pero encuentro que lo que él hizo en este personaje es de una capacidad histórica impresionante. Y no lo dices solo tú, o sea, has tenido críticas increíbles con este personaje que es tu primer malo, porque siempre eras como el niño bueno, el galán. Claro. ¿Cómo ha sido en términos profesionales para ti enfrentar este desafío? Un desafío, ha sido un desafío, ha sido agotador, pero ha sido muy bonito. Creo que desde el día uno que me pasó en el personaje empecé a tratar de cómo hacer que la gente me crea que soy malo o que me estén dando un papel de un personaje malo. ¿Lo dudaste? No, no lo dudé, era algo que estaba esperando, que quería desarrollar. Creo que me sentía con las capacidades de hace tiempo y quería una oportunidad así también. ¿Y te inspiraste en alguien, en algún malo conocido o en algún personaje de alguna película? Vi un par de películas, vi personajes, pero creo que también creo que lo que decía Claudio es importantísimo, también sobre todo para teleseries diarias que van más allá de las películas o una serie, las teleseries diarias están todos los días, son escenas, son muchas escenas al día las que tenés que grabar y el personaje tiene que ser orgánico, tiene que ser alguien natural, tiene que ser mucho más normal de lo que se puede ver en una película o un malo de película o un psicópata de película o un asesino. Igual la teleserie parte con escenas bien power, porque a ti te toca además eres un tipo bien sordi, digamoslo, donde en el fondo te involucras con hombres, te involucras con mujeres, me acuerdo al principio esta relación de esta niña que queda internada, entonces yo me imagino que emocionalmente para ti debe ser bien duro, ¿o no? Sí, es que ha sido largo también, hemos estado grabando ya cerca de un año. Pero hay una dificultad en eso porque la condición tuya yo creo que no es la que se discute, digamos que tiene que ver con otras emociones, claro, con las emociones, pero ¿te costó? Sí. ¿Te gusta alguna dificultad? Más que me haya costado creo que desgasta mucho, no es que me haya costado, yo estoy 100% a disposición de hacer las escenas que sean, pero son escenas, o sea, es muy difícil estar grabando un personaje durante un año o que cerca de un año y no llevárselo un poquito para la casa. Ah, eso pasa. Es que lo que pasa es que el trabajo del actor es difícil en el sentido porque no es físico, se involucran muchas actividades mentales, sentimentales que te agotan, te agotan porque tú tenés que aprenderte el texto, tenés que saber de dónde vienes, para dónde vas, ser creíble, hacer bien el trabajo, tenés que llorar en una escena, tenés que dejar de llorar y irte... Claro. O sea, yo no digo, no estoy diciendo que este sea el peor trabajo del mundo, ni mucho menos, al contrario, pero para mí por lo menos es una maravilla tener la posibilidad de hacer eso, pero es súper desgastante, agota. Sabés que, Claudio, creo yo que como que esa multiplicidad del trabajo actoral que es lo más lindo, como no hay personajes que sean más fáciles, que sean... Hay algunos que tienen una energía per se que es más liviano cuando uno hace comedia, hay una actitud corporal y una cosa que es como... Y son vibraciones. Que son vibraciones que ayudan. Esta claramente es mucho más oscura, pero se suma algo que como que me quedé pensando, Augusto, que hoy día uno tiene todo eso, como saber, obviamente, la continuidad, cómo va, cómo es la historia de mi personaje, cómo se relacionan, dialogar también cómo están actuando los otros, pero se suma hoy día también la opinión directa del público que se expresa a través de redes sociales, que antes uno no tenía ese feedback tan directo. Claro, claro. ¿Ha cambiado mucho para ti hoy día ser un villano tan sordido, tan oscuro, la percepción que tiene la gente contigo, los comentarios que te hacen en términos así como... Yo creo que ha sido como un proceso más natural en el sentido de que, o sea, yo ahora tengo 27 y ya no tengo 14 ni 15, entonces, es un proceso que la gente a mí, en el cual me ha visto crecer y creo que también profesionalmente así también me han visto. Entonces, ese proceso natural y crecimiento natural que se ha visto personalmente en mi vida se está viendo reflejado también hoy a ojos públicos y la gente lo entiende así, lo está entendiendo así de alguna manera, cuesta mucho también, la gente se acostumbra a algo y cuesta mucho desacostumbrarlos a eso, por ejemplo, te encasillan en un lugar y quieren verte ahí siempre, quieren verte ahí siempre, pero igual el público crece contigo, o sea, yo creo que la gente va evolucionando contigo, a lo que también le pasó, o sea, la gente que te seguía a los 14 años hoy día tiene la misma de tuya, o sea, también hay una mentalidad distinta y la gente aprende y la gente va aprendiendo que uno hace diferentes personajes y el cariño de la gente porque Schuster lo quiere mucho la gente. Lo que pasa es que la versatilidad, pero son capaces de decirle un par de barbaridades a través del Twitter que es lo que más se comenta. Yo tengo Twitter, yo Instagram, esas cosas, yo no las mando. Pero Augusto lo ha manejado bien. Millenial. Millenial. Pero tú tienes. Yo tengo Twitter, claro, pero la gente, por lo menos a mí, logran hacer el link. La diferencia. La diferencia, igual me putea, qué sé yo, claro, pero es como un juego. Está loco eso. Como Augusto lo ha manejado bien, yo te he dicho No, y Augusto, aparte de manejarlo bien, la gente también sabe y con el tiempo se va a dar cuenta de que a lo mejor en la próxima teleserie hay otro tipo de personas, a un cabro, no sé, enfermo. Igual hay como un tema generacional, ¿no, Claudio? Yo también como que hoy día estamos tocando más temas que de alguna manera involucran a estas nuevas generaciones en todo lo que se ha visto en esta teleserie. Entonces, de alguna manera yo te felicito porque también tienes que encarnar un punto generacional que hoy día se da con arte intensidad que era muy distinto en la época de usted. Sí, quiero que... Perdonen que lo diga de esa manera pero es que... Es que antes no se hablaba. Las temáticas de las teleseries de los 80, incluso 90 no eran las mismas que ahora. era lo mismo que la sociedad de lo que estaba viviendo, o sea, no se ponía en la mesa esos temas eran los que se tiraban para abajo de la alfombra, o sea, ahí se guardaba... alisianamente no iban, o sea... No, o sea, mira, yo creo que esta teleserie ha tocado temas que ya ha puesto en el tema de tapete, ¿cómo se llama? Un tema que es súper bueno y que... Yo siempre lo rescato en el sentido de que la estigmatización con respecto al abuso sexual siempre se veía en la familia, que siempre se ha sabido que dentro de la familia está el posible abusador mayoritariamente, pero que se dé la familia acomodada nunca se había tocado. Nunca se había tocado. Siempre se veía con perdón, como la precariedad, de la falta de recursos, de los cambios, de la personalidad, en televisión, en una teleserie. Entonces, el que la gente lo vea puesto ahora en este tipo de familia más acomodada, qué sé yo, también es interesante porque estamos tratando de decir, ojo, esto pasa en todos lados. Hay que tener ojo, hay que cuidar a los niños. Augusto, ¿tú cómo construiste esta ética de tu personaje? Porque muchos podrán decir, no tiene ética, no tiene moral, tiene, una muy cuestionable, pero te tienes que haber agarrado de algo para construir esta amoralidad. La verdad que siempre pensé que este personaje siempre lo agarré del lado egocéntrico. Desde el capítulo uno, mi personaje pensó siempre y eso es algo que ha hecho toda su vida porque nunca nadie pensó por él, nunca nadie ha pensado por él o nunca nadie ha hecho algo por él. Dentro de su familia siempre ha sido excluido y tratado mal excepto por su mamá pero a él no le importa mucho lo que le diga la mamá, le importa lo que le diga su tío que es exitoso, le importa lo que le diga su primo que le gusta y aparte también es exitoso y esa persona siempre lo han tratado como el abuelo también que era el abuelo un político exitoso, siempre lo han tratado mal dentro de la familia y por eso siempre le ha tenido que hablar por su felicidad y por su bien y eso lo lleva a ser un personaje con esa ética como una ética al final súper egocéntrica o sea no piensa en nadie pero ahí también hay un punto que tiene que ver con la vida real y en ese sentido está muy bien planteado que no es un personaje que entró y lo pusieron ahí yo creo que la vida real se da que uno es como te condicionó tu pasado o sea como te criaron sobre todo un niño que fue vulnerado al interior de su familia con un niño que finalmente fue excluido digamos de las grandes decisiones que no recibió afecto eso condiciona el que tú eres hoy día o sea probablemente hoy día la gente se da cuenta de que nadie nace malo que probablemente la vida te condicionó de esa forma sí y al final yo creo que la percepción de malo de maldad él no la tiene él ve acciones nomás que traen beneficio y traen ciertas yo creo que es un tipo sin Dios ni ley como que en el fondo él está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de zafar de las situaciones lo vimos cuando choca al primo lo vimos en distintas situaciones donde tú vas adelante y ahí genera el impacto en el que está viendo la tele serie y dices ¿cómo este gallo puede hacer tanta cosa por lograr lo que quiere? él está hablando no sé con su tío y el tío le dice no este güey me tiene hasta acá yo lo mato ¿cómo va a ser tu primera solución? ah no no entonces no que chau que chau hey hey whoa whoa ¡Gracias!